Bueno, vamos a iniciar esta presentación, esta charla informativa acerca del Máster Universitario de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Valencia, para daros información a un poco de los contenidos objetivos del máster y satisfacer aquellas preguntas, dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Si os parece, hacemos una primera parte en la que os presento estos contenidos objetivos del máster, os explico cómo está organizado, cómo lo va a estar en particular para el próximo curso 24-25, pero que en principio debería ser para varios cursos posteriores también, y después podemos hacer un turno de preguntas si tenéis alguna duda, ¿de acuerdo? Os tengo que advertir que la sesión está siendo grabada, ¿vale? Simplemente para que estéis informados, ¿de acuerdo? Entonces, estáis viendo una presentación, bueno, tenéis el enlace a la web del máster donde podéis encontrar la información que vamos a utilizar en la presentación. También tenéis un enlace al área de Ingeniería Mecánica y al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad, que son los que, la entidad responsable de este título, y también al Instituto de Ingeniería Mecánica y Biomecánica, que es el instituto en el que la mayoría de profesores del máster desarrollan su labor investigadora. Entonces, os cuento un poco, ¿vale? Vaya, estaba al final, perdón, cosas del directo. Empezamos. Bueno, como os comentaba, el máster depende del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad. Vamos a impartir, impartimos las clases en el propio edificio del departamento. Tenemos una aula propia para el máster, de forma que está disponible para los estudiantes, tanto para las clases como para fuera de las clases, para desarrollar sus trabajos, etcétera. Y también los laboratorios se encuentran más o menos en el mismo edificio, aunque tenemos algunas asignaturas que compartimos con otras unidades docentes y entonces puede que haya que desplazarse, pero vamos, que está todo en el mismo campus, en el campus de Vera, aquí en Valencia. El máster, el objetivo principal del máster es el diseño mecánico de componentes y sistemas, un diseño avanzado. Entonces, vais a ver ahora, os cuento un poco las asignaturas y las materias que componen en el plan de estudios. El enfoque fundamental es alcanzar una especialización, una formación avanzada para el diseño de componentes, sistemas desde un punto de vista mecánico. Vamos a hablar de conceptos como integridad estructural, durabilidad, en fin, rendimiento. Ahora vemos un poco los contenidos, vais a ver de qué hablamos. Además de las tecnologías en diseño, lo complementamos con otros contenidos que son complementarios, como pueden ser la simulación de procesos de fabricación o la selección de materiales, que evidentemente participan para hacer un buen diseño de componentes. Y además, aprovechamos que hay una formación avanzada en otras técnicas, tanto experimentales como de modelado y de simulación, sobre ruido y vibraciones, pues para también tratar algunos temas en estas líneas. Entonces, el máster, en la forma en la que empieza el próximo curso, 24-25, tiene 90 créditos ECTS. Eso significa que en el primer curso tenemos 60 créditos obligatorios. Es todo un año de clases presenciales obligatorias. Y luego hay un segundo curso que se desarrollaría en este caso, en el 25-26, de 30 créditos. Esos ya son algo más flexibles. Veremos en qué consisten esos 30 créditos y veremos un poco cómo se pueden cursar. Entonces, tenéis como ejemplo en la presentación, pues el horario previsto para el primer semestre del próximo curso. Las clases en general se desarrollan por la tarde, pues para facilitar que si alguno de los estudiantes está haciendo prácticas o está trabajando, pues también pueda asistir a las clases. Y por las mañanas, pues en principio, como os digo, tenéis acceso al aula y se puede ir desarrollando los trabajos de clase o, en el caso del segundo curso, ya ir haciendo el trabajo fin de máster. Todas las clases son en el departamento, excepto una de las asignaturas que compartimos con los compañeros de expresión gráfica, que es sobre CAD, sobre diseño asistido por ordenador. Y entonces hay que trasladarse a una de sus aulas porque tienen los equipos y el software necesario. Pero bueno, es un poco planteamiento del máster, como veis. Entonces, asignaturas, materias que tenemos, como decíamos, tenemos en el primer semestre, hay dos asignaturas muy interesantes, una sobre acústica y control de ruido, otra sobre análisis modal, en las que, haciendo uso de fundamentos de vibraciones mecánicas, pues esto se traslada a análisis modal, que es, si no lo conocéis, es una herramienta muy potente para hacer diseño de componentes mecánicos, para asegurarnos de que las frecuencias propias de la estructura no coincidan con las frecuencias de excitación que aparezcan en su funcionamiento y eso haga que vibre mucho o genere mucho ruido, etc. La asignatura de acústica y control de ruido incide también en este tema que sabéis que es de actualidad. El tema de la contaminación acústica en muchísimos sectores es un tema muy, muy, muy importante y relevante y es una asignatura muy interesante en ese sentido. Eso se hace en el primer semestre y en el segundo hay una, en la misma línea, muy aplicada, que se llama diagnóstico y corrección de fallos en componentes mecánicos y en esa asignatura, pues aprovechamos muchos de los fundamentos técnicas que se han visto en estas primeras para hacer una tarea mucho más concreta, más aplicada, que es diagnosticar el estado de máquinas, sobre todo maquinaria rotativa, a partir de la medida de vibraciones. En esta asignatura, pues, se repasa desde componentes de máquinas habituales como cojinetes, rodamientos, sistemas de engranajes, etc., que forman parte de muchísimas máquinas. Se estudia, pues, cómo se detectan los fallos a partir del análisis de esas señales de vibración de ruido y cómo se pueden corregir, pues, algunos de esos fallos. Entonces, este sería un ámbito de ruido de vibraciones, como os digo, con mucha aplicación industrial y se ve tanto una parte más teórica bastante avanzada para el diseño como una parte más aplicada para el diagnóstico. Luego, como decíamos, un foco importante, la parte importante del máster es el diseño de componentes. Entonces, hay una asignatura importante sobre el método de los elementos vinitos, que como sabréis, es una de las herramientas fundamentales hoy en día para el diseño de componentes mecánicos. Hay otra asignatura que también habla de otros elementos de máquinas comunes y de estructuras, que sería complementaria. Aquí se ven métodos a lo mejor algo más tradicionales, pero complementaria a la primera. Se hace diseño con materiales compuestos, que sabréis que están a la orden del día en muchísimos sectores también, ¿de acuerdo? Entonces, tanto técnicas experimentales como numéricas para hacer simulación del diseño con estos materiales compuestos y tenemos también esas asignaturas complementarias en el diseño de componentes, como son el CAD y la normalización o la simulación de procesos de fabricación, que serían desde el ámbito de la ingeniería de procesos de fabricación para ver cuál es la forma en la que se van a poder realizar esos componentes, que evidentemente conducirán también la forma en la que se pueden diseñar y la selección de los materiales más adecuados para los objetivos de esa pieza. Tendremos también en el primer semestre una asignatura sobre sistemas robotizados. No solo hablamos de componentes en el máster, sino también de sistemas mecánicos. Entonces, hay una sobre células robotizadas y hay otras dos en el segundo semestre sobre vehículos automóviles y vehículos ferroviarios. Aquí de lo que se trata en los sistemas robotizados simulan posteldas de fabricación, se explica cómo se pueden implementar estos sistemas para lograr una cierta producción, cómo se diseñan para generar una determinada trayectoria, etc. Y en las asignaturas de dinámica de vehículos, en la dinámica de vehículos automóviles, se habla sobre todo de la parte que es, digamos, de dinámica específicamente, que es cómo conseguir que el vehículo automóvil sea seguro y tenga las prestaciones adecuadas. Hablamos de dinámica lateral, dinámica longitudinal, vemos sistemas del automóvil, pero sobre todo se enfoca en temas de transferencia de carga, modelos, etc. Y luego, en la dinámica de vehículos ferroviarios, hay una primera parte en la que se ven las particularidades de los vehículos ferroviarios, que tienen diferencias con otro tipo de vehículos. Se habla de modelos, se habla de contacto rueda-carril, que es un tema muy importante. Y luego se ve una parte de simulación, de herramientas de simulación, ensayos típicos que se pueden hacer mediante simulación y es el enfoque de esta asignatura. Entonces, aquí también hablamos de sistemas mecánicos. Y tenemos, para acabar, la descripción del plan de estudios, dos asignaturas bastante avanzadas. Una de fatiga y tolerancia al fallo. Aquí se ven técnicas para el diseño de componentes que están, pues, desde un punto de vista mecánico, muy exigidos, ¿vale? Conoceréis el concepto de fatiga, pues, esto, mecánica de la fractura, técnicas más avanzadas para el diseño de componentes y manejamos ideas como durabilidad, etc. Y luego, una de mecánica no lineal, donde, aparte de trabajar con materiales, pues, que ya no, a lo mejor no son metálicos, buscamos los límites, pues, de la teoría clásica y se explican temas como contacto, grandes desplazamientos, temas que son importantes para algunos sectores y que son realmente avanzados. Entonces, estas serían las asignaturas, las materias del curso. Esto se desarrolla en los 60 créditos del primer año, como os decía, ¿vale? Y estas son las materias. Ahora, en la parte de preguntas, si tenéis alguna duda, pues, podemos volver sobre esta presentación sin ningún problema. El próximo curso, esto sería un curso habitual aquí en nuestra universidad, empezar a la primera o segunda semana de septiembre. Nosotros, en este caso, vamos a empezar con toda probabilidad el 12 de septiembre. Tenemos un cambio de aula, entonces, vamos a dejar unos días, aunque la universidad empieza el 9, vamos a dejar unos días para ver si no haya problemas con el cambio de aula. Tenemos bastantes semanas de clase, dejamos algunos días que veréis en azul marcados para temas de evaluación, parciales, etcétera, pero, bueno, el primer semestre de este curso, tal y como está configurado el calendario académico, acabaría justo antes de las navidades. En el mes de enero se realizan segundas evaluaciones, recuperaciones, entregas de trabajos, etcétera, por eso está todo marcado en azul, y el segundo semestre empezaría el 3 de febrero. Las clases se desarrollan, de nuevo, con algún parcial, hasta finales de mayo, y en el mes de junio, pues, como estamos haciendo ahora, pues, básicamente, estamos en exámenes, entregas de trabajos, etcétera, y el curso oficialmente acabaría el 2 de julio. Este es el calendario académico previsto para el próximo año. Más o menos es el mismo calendario académico desde hace algunos cursos, y entiendo que será en cursos posteriores. Entonces, este es el primer año. Como os digo, somos una universidad de carácter presencial. Son créditos obligatorios, se cursan, ¿vale?, durante este primer curso. Y tenemos un segundo curso, el máster tiene 90 créditos. Tenemos esos 30 créditos del segundo curso, que se dividen en 15 créditos de un trabajo fin de máster, ¿vale? El trabajo fin de máster se puede desarrollar, pues, el segundo curso acaba el 30 de septiembre del año siguiente. Es decir, nos matricularíamos del trabajo fin de máster al acabar el primer curso y tendríamos hasta el 30 de septiembre del año siguiente para desarrollar este trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster se puede desarrollar haciendo unas prácticas en la empresa o se puede buscar una colaboración con algún profesor en alguna de las líneas de investigación de algún profesor del máster o en algún trabajo que el propio estudiante pueda estar haciendo porque esté en algún equipo, en alguna asociación. En esta universidad tenemos todo un programa que se llama de generación espontánea, en el que hay varias asociaciones de estudiantes que desarrollan proyectos para competiciones que pueden ser de organismos, empresas, etc. En fin, trabajo fin de máster, en principio, que esté alineado con los objetivos y los contenidos del máster y son esos 15 créditos. Y luego tenemos unos 15 créditos más que son de un módulo de especialización y desarrollo profesional que es un poco cajón desastre, donde se pueden reconocer esos 15 créditos por diferentes tipos de actividades. En principio está pensado para promover las prácticas académicas externas o prácticas en empresa, como se llaman habitualmente, o prácticas en el instituto de investigación, en colaboración en las líneas de investigación, pero también se podrían reconocer por intercambio académico. Si alguien desarrollase el trabajo fin de máster, normalmente, en otra universidad, podrían reconocerse por ese intercambio, esa movilidad internacional. El máster está incorporado en el sistema Erasmus dentro de la Unión Europea. Tenemos una alianza con varias universidades tecnológicas del resto de Europa, que es la Alianza Enhance, y hay otro tipo de becas para intercambio con otros países. Es una opción. Pero ya os digo, en general, lo habitual es que la mayoría de estudiantes en el segundo año, incluso acabando el primero, pues ya busquen unas prácticas en empresa. La verdad es que llevamos varios cursos con una demanda importante de nuestros egresados y encuentran prácticas con bastante facilidad, no muy lejos de la universidad. Y durante este módulo pretende reconocer esas prácticas. Si el estudiante, de todas formas, por las circunstancias, por lo que sea, no va a hacer un intercambio académico o no va a hacer unas prácticas en empresa, podrá escoger, en ese segundo curso, asignaturas optativas de másteres de otras titulaciones que tenemos afines, cercanas, en otras escuelas o departamentos. En particular, tenemos un acuerdo con el Máster en Ingeniería Industrial que tiene otras asignaturas que podrían ser cercanas a la ingeniería mecánica, por ejemplo, tema de construcción de arquitectura industrial, o temas de energía, o temas de diseño, de diseño del sentido más estético, más ergonómico, etc. Bueno, pues hay un acuerdo para que se pudiesen cursar algunas asignaturas en ese otro máster. Entonces, esta sería la forma en la que se desarrollaría. Entonces, estos 30 créditos del segundo curso, digamos que ya no tienen unos horarios arreglados. Pues el trabajo fin de máster se va desarrollando. Como habéis visto, se podría desarrollar por las mañanas en el aula de máster. Si se hiciesen las asignaturas optativas, pues habría que asistir a esas asignaturas con los horarios que correspondan. Y si se hacen prácticas, pues se hacen prácticas en la empresa. Todo eso se coordina desde el servicio de relaciones con las empresas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Igual que la movilidad internacional, también se coordina desde la Subdirección de Relaciones Internacionales, de la misma escuela, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues la dedicación sería la de las prácticas o la de la movilidad. Entonces, existe todo el curso, ¿no? Desde el 1 de septiembre, en este caso, para el próximo año, pues los que entraran el próximo año sería desde el 1 de septiembre del 25 hasta el 30 de septiembre del 26, de 2026, tendrían para desarrollar, pues estos 30 créditos, ¿vale? Y ese es el plan de estudio. Es un primer curso, un segundo curso. Primer curso de 60 créditos de asignaturas obligatorias. Un segundo curso con 30 créditos de trabajo fin de máster y un módulo optativo. Hacemos más cosas en el máster. Se desarrollan actividades para mejorar la empleabilidad. En colaboración con el Servicio Integrado de Empleo de la Universidad, pues vienen dando una charla con alguna persona de recursos humanos de alguna empresa y les dan consejos a los estudiantes, pues cómo preparar currículum, cómo enfrentarse a una entrevista, por ejemplo. También tenemos, se hace una presentación de las líneas de investigación de los profesores del máster o se puede participar en los seminarios de investigación que se organizan desde el Instituto de Ingeniería Mecánica y Biomecánica. Bueno, pues se invita a los estudiantes del máster, dado que ya tienen una formación avanzada y son capaces de, pues, seguir estos seminarios de investigación. Estas son otras actividades, pues, que se hacen a lo largo del curso. Y, enlazando el tema de investigación, como os decía, la mayor parte de profesores del máster realizan su labor de investigación dentro del Instituto de Ingeniería Mecánica y Biomecánica. Entonces, es habitual, bueno, pues que se cuenten cosas. Hay que destacar que el máster tiene su origen en lo que era el programa de doctorado del propio departamento. Entonces, una reconfiguración por un tema legislativo a nivel nacional y ese programa de doctorado, unos primeros cursos que aparecían en ese programa de doctorado se convirtieron en el máster. Entonces, el máster procura tener la doble vertiente profesionalizante, pero también de investigación. Es decir, a nosotros también nos viene bien como cuna para, pues, encontrar candidatos, candidatas al doctorado. Pero, al mismo tiempo, existe la parte más profesional de forma que se da una formación, pues, que ya resulte útil para buscar trabajo y para las empresas. Entonces, todas las destinaturas más o menos tienen esa doble vertiente. Se proporcionan unos fundamentos teóricos importantes. Puede ser algo exigente en ese momento, pero también hay siempre una parte de aplicación, bien con programas comerciales, bien con ejemplos y casos prácticos. Pero sí que el máster tiene esa doble vertiente. Eso es importante advertirlo. Y, bueno, pues, en este instituto se trabaja... El instituto es más grande, pero en la que es la parte más de ingeniería mecánica tenemos una línea sobre ferrocarriles. El tema del ferrocarril tenemos muy cerca de la universidad un fabricante de ferrocarriles, en este caso Stadler, una empresa suiza, y absorbe, pues, bastantes egresados. Temas de integridad estructural, mecánica computacional, de robótica, y todo el tema de ruido y vibraciones. Bueno, pues, como se proporciona en el máster formación un poco en todas las líneas, pues, es posible o realizar el trabajo fin de máster en estas líneas o realizar alguna colaboración en forma de prácticas con el instituto. ¿Vale? Y, por último, ya más hacia la parte de información más de tipo administrativo. El máster acaba de cerrar. De hecho, se están matriculando, se han matriculado hoy. Ha habido un movimiento el día 12. Se ha acabado la fase 1. Hemos tenido, bueno, evaluables 90 y pico solicitudes para 30 plazas. Al final, con todo el proceso, porque hay que baremar y priorizar algunas solicitudes sobre otras, pues, nos hemos quedado con los 30 admitidos, 30 admitidos y una lista de espera de 10 personas. Entonces, vamos a abrir en fase 2, pero tienen prioridad los que se han quedado en lista de espera. Habrá movimientos el año pasado, os puedo decir que hubo, porque en fase 2 habrán varios másteres que no han abierto en fase 1, que ha sido la fase anterior, y que son como competencia directa del nuestro, porque son temas afines, y entonces, pues, habrá personas que no lo tienen muy claro, o, entonces, algo de movimiento hay. Pero, bueno, tenéis que saber que ahora mismo hay una lista de espera. Para apuntarse en la fase 2, las condiciones son las mismas en todos los másteres de la universidad. Tenéis más información en este enlace o podéis ver aquí el QR. Presentación de solicitudes del 17 al 28 de junio. Fecha límite, esto es importante para la consideración de condiciones académicas. Se refiere a la fecha hasta la cual podéis, por ejemplo, intentar defender vuestros trabajos fin de grado, si todavía estáis cursando el grado, hay que tener en cuenta que, por normativa, van a entrar primero al máster siempre los que ya tengan el título. Y después pueden entrar los que todavía estén pendientes de finalizar el trabajo fin de grado, incluso con nueve créditos más pendientes. ¿Vale? Pero, sí que es importante. Bueno, se puede quedar el trabajo fin de grado si se viene de algún país de la Unión Europea, el Espacio Europeo de Educación Superior. Pero siempre van a entrar primero los que ya tengan la titulación, los que hayan acabado el grado. ¿Vale? Entonces, el 16 de julio sería la fecha en la cual, pues, por ejemplo, los estudiantes que estuviesen intentando entrar y presentaran su trabajo fin de grado antes de ese 16 de julio, pues, pasarían a la primera, a la prioridad 1, frente a los que todavía no tienen el título, quedarían en prioridad 2. Nosotros también miramos la nota media del expediente. ¿Vale? Es importante que si provenéis de algún sistema de educación diferente al español, cumplimentéis la hoja con la equivalencia de nota media. ¿Vale? Que aparece en la parte de preinscripción. Podréis encontrar cómo llegar a ese documento para que nos diga cuál sería la nota media equivalente si fuese en el sistema español. Valoramos también el orden de preferencia. Intentamos facilitar la entrada a aquellos que nos eligen en primera o segunda opción frente a otros que nos eligen en opciones más bajas. Y también miramos, por supuesto, tenéis que intentar aportar siempre, pues, un currículum, hablarnos de vuestra experiencia porque podríamos compensar alguno de los otros méritos viendo, pues, un poco vuestra trayectoria. ¿Vale? Entonces, como os digo, eso lo acabamos de hacer para la fase 1, que se acabó, el plazo de presentación de solicitudes se acabó a principios de mayo y entonces se ha resuelto ahora y se han matriculado del 7 al 10 de junio. Bueno, pues, todo eso en la fase 1 ordenamos a las personas interesadas, se admiten, otros quedan excluidos, otros quedan en lista de espera y con eso, pues, es lo que tenemos. Es el sistema. Hay bastantes solicitudes, es bastante competitivo y no nos queda otra. Y ya está, estas son las fechas, más o menos. ¿De acuerdo? Si tenéis dudas más particulares sobre temas administrativos, tasas, visados, ese tipo de cosas, lo mejor que podéis hacer es consultarlo, como tenéis aquí, a través de Policonsulta, al servicio de alumnado de másteres de nuestra universidad, que es el servicio que mejor os puede orientar en todos esos temas administrativos. Pues yo soy el director académico y os puedo contar cosas sobre la academia. ¿Vale? Bueno, ¿cómo encontrarnos? Bueno, si escribís muy MEC, UPV, en un buscador web, en general salimos de los primeros, tenéis este correo electrónico que atiendo yo también, aparte de nuestro servicio administrativo y podéis entrar pues directamente en la UPV. Esa página está aquí ahora mejor, en este QR, la han actualizado la semana pasada y tiene toda la información sobre la admisión de másteres, ya a lo mejor no solo para este, sino para otros de la UPV si pudieseis estar interesados. ¿Vale? Y nada más. Yo soy Javier Carballera Morado, no sé si me he presentado al principio, si no, me podéis encontrar en el directorio de la universidad y ahora actualmente soy el director académico del máster de ahí que esté dando esta charla. Entonces, lo que yo quería contaros pues ya está contado. Podéis preguntar las curiosidades que tengáis. si tenéis alguna cosa, alguna información que queráis, algo que no haya quedado claro. Podéis abrir los micros o no sé si si se puede ver. Vale, han entrado aquí bastantes preguntas. Supongo que las podéis ver todos. Vale, voy a intentar responderlas en orden. Sebastián. se tratan también temas relacionados a la mecatrónica, por ejemplo, microcontroladores diagramas eléctricos, no, hay un máster específico de eso, es uno de los másteres que os comentaba que es como competidor del nuestro, que abre ahora en fase 2. ¿Cuáles son los softwares que se usan para el modelado 3D y análisis? Pues ahí hemos ido variando. Ahora mismo se está utilizando fusión, se está utilizando para análisis y temas de simulación se utiliza ANSYS, ANSYS Workbench. Se está evolucionando todo hacia ahí. Cada asignatura tiene softwares, pero estos serían los más importantes, digamos. ¿Podemos tener acceso a la lista de libros requeridos u otro material de referencia antes de comenzar las clases? Sí, la universidad tiene, bueno, todas las asignaturas tienen como un portal, una plataforma que se llama Poliformat donde tienen que dejar pues toda la bibliografía, cómo se van a evaluar las asignaturas, todas las informaciones transparentes y de hecho la puedes consultar ya. Eso ya está de las asignaturas, eso se puede consultar sin ningún problema. Para estudiantes, Iván pregunta, para estudiantes internacionales ¿qué tan factible es poder realizar el intercambio académico? Sé que es posible, pero sé que es más complicado. Entonces, si quieres envíame un correo en particular y lo buscamos porque esta duda se resolvió el curso pasado. La persona al final creo que no llegó a venir al máster, pero también hizo la misma consulta y entonces yo trasladé esta consulta y tengo la respuesta. Sé que era más complicado por tema de documentación fundamentalmente, pero se puede estudiar. ¿Cuáles son las industrias e empresas donde los egresados de este programa de máster suelen ir? Bueno, lo cierto es que el máster tradicionalmente tiene una mezcla de estudiantes extranjeros, del resto de Europa dos o tres normalmente, de Latinoamérica pues a lo mejor siete o ocho, luego a lo mejor hay como diez, doce de la comunidad valenciana, a lo mejor hay otros cinco, ocho del resto de España. Pues se colocan un poco en cualquier industria aquí en Valencia por ejemplo hay dos empresas muy potentes en el sector metal mecánico, hay una factoría de Ford de fabricación de automóviles con su parque de proveedores y luego tenemos la factoría que os comentaba el fabricante de trenes Stadler y luego también tenemos algunas empresas ingenierías que se dedican al diseño de componentes y están pues metidos en tema de aeroespacial entonces varias de estas empresas absorben egresados. En el resto de España hay otros polos industriales de este tipo pues Madrid, Barcelona, País Vasco y también ahí van bastantes. Airbus mismo también se lleva alguno. Luego hay como está esa formación así también algo de investigación pues institutos tecnológicos también pueden llevarse alguno del año pasado. Estoy pensando en los del año pasado más o menos dónde están. Temas de compuestos por ejemplo también aunque no sea pues por ejemplo tenemos otro compañero que está trabajando en una empresa de aerogeneradores bueno sector metal mecánico fundamentalmente tema de transporte diseño mecánico diseño de máquinas aquí cerca también hay varias empresas que hacen diseño de máquinas y también se llevan alguno de los estudiantes sería fundamentalmente las industrias los sectores que se llevan a los egresados del máster. La participación de algún equipo universitario como el Formula Student o la Faraday Rocketry podría contar como TFG son dos conceptos diferentes la participación de un equipo universitario podría contar por ejemplo para pues en caso de no tener una nota media muy alta pues podría tenerse en cuenta para facilitar el acceso al máster entonces sería como un mérito más o si se desarrolla esa participación durante el máster pues podría utilizarse pues efectivamente para tener el contacto para realizar el trabajo fin de máster o ver si se puede hacer de alguna forma con unas prácticas aunque sería difícil en el caso de los equipos de la universidad pero el TFG es otra cosa el trabajo fin de grado nosotros lo entendemos como el trabajo fin de título necesario para obtener el título de grado y entonces se puede desarrollar un trabajo fin de grado durante la participación en algún equipo claro si el equipo no tiene inconveniente en mostrar los datos o el trabajo se desarrolla de forma confidencial pues se puede hacer pero son dos ideas ¿eh? es posible que se creen más plazas dada la cantidad de postulantes de momento no hemos pasado por eso cambiamos el aula hasta el curso pasado teníamos 25 plazas oficiales hemos conseguido que sean este año 30 pero pasar de ahí implica duplicar grupos más recursos y de momento pues no tenemos esa masa crítica necesaria para ello el currículum debe estar en el formato sugerido por Europass es uno de los formatos el currículum debe demostrar sobre todo pues aquella experiencia formación etcétera más relacionada con el ámbito de la ingeniería mecánica eso es lo que queremos entonces no es tanto lo que sí que es importante es el documento de la equivalencia a la nota media así que hay un formato del Ministerio de Educación español que es muy interesante porque os permite traducir en diferentes países se utilizan diferentes sistemas de créditos diferentes sistemas de evaluación pues de escala de 0 a 30 de 0 a 10 7 es el aprobado en fin cada país tiene diferentes condiciones y entonces esto permite homogeneizar el acceso al maestría a nosotros nos da mucha información y creo que he contestado las preguntas que habían aquí creo que hay una mano levantada Sebastián quieres comentar alguna cosa más o se me ha olvidado alguna de las preguntas me gustaría pero no tengo acceso al micrófono pues yo no sé si permitir micro sí mira a ver si lo tienes silenciado perfecto muchas gracias gracias por responder todas las preguntas anteriores tengo una consulta respecto a la equivalencia de notas yo fui a la página web de sugerida por la página de UPV que es otra página del gobierno ahí me descargué me creé una cuenta en este portal completé todo el formulario online con la información sobre mis asignaturas y descargué el documento el documento final donde muestra ya la equivalencia y todo eso pero no estoy seguro cuál sería el siguiente paso yo no sé si es que eso ya yo lo mando a la universidad cuando me postulo o tengo que otra vez validar con otra entidad española o no estoy seguro no la idea es que ese documento tú lo puedes completar por tu cuenta entiendo que se te habrá generado un PDF un Acrobat PDF y eso lo puedes descargar y tú lo añades a tu solicitud a tu preinscripción simplemente lo adjuntas ¿vale? y nosotros no hay un apartado que creo que lo puedes encabezar así como nota media equivalencia de nota luego lo que hace la universidad cuando venís es en los dos tres primeros meses se coteja toda la documentación que habéis puesto en la solicitud para evitar que haya ¿no? pues pues que la información no sea del todo veraz que no sea correcta la universidad lo que hace es llamaros durante el mes de septiembre octubre a todas las personas que claro que no participan del sistema de nuestra propia universidad el resto de estudiantes del resto de España del resto de Europa del resto del resto se les pide que traigan todos sus documentos originales y eso va por una persona un funcionario una funcionaria de nuestra universidad que coteja verifica que toda la información que se ha facilitado es correcta que están los títulos adecuados que se dispone de ese certificado del propio país o de la propia universidad que indica que la formación recibida ese grado de acceso al máster a posgrado en fin la documentación que se os pide en la preinscripción pues eso después se coteja aquí entonces vosotros podéis adjuntar normalmente lo que se hace es vosotros adjuntáis vuestro expediente de vuestro de vuestra universidad de vuestro país si hables de habla hispana no va a haber ningún problema y veremos pues eso asignaturas lo que es las notas los créditos y luego en el documento de equivalencia pues se verá lo mismo y luego ya el documento de equivalencia es el que te calcula la equivalencia en el sistema español entonces es como se verifica que ese documento se ha complementado correctamente no sé si he respondido a tu pregunta Sebastián sí sí perfecto sí muchas gracias de nada una consulta ¿hay una nota mínima para calificar para el máster o alguna recomendada o algo semejante? a ver esto depende de cada año depende del número de solicitudes depende de entonces si establecemos cuando se ordenan las solicitudes si se establece en cada convocatoria como una nota mínima digamos pero va en función también de las solicitudes que ha habido entonces este año por ejemplo hemos hemos tenido hemos dejado fuera personas que nos habían puesto en tercera o cuarta opción con una nota media muy baja porque había otras personas con que nos habían puesto en primera o segunda opción con medias pues del estilo entonces sí que como os decía hay dos parámetros muy importantes la nota media por supuesto el título de acceso eso no sé no sé si lo he comentado pero hay varios títulos de acceso que se tienen como preferencia el grado en ingeniería mecánica grado en ingeniería aeroespacial grado en tecnologías industriales algunos que tienen los prerequisitos los conocimientos previos que sin los cuales pues es difícil seguir el máster entonces ni es bueno para el estudiante que no los tienen y es bueno para las clases porque son difíciles de seguir entonces nosotros hay ciertos títulos por ejemplo grado en ingeniería electrónica y automática pues lamentablemente no los aunque tienen una cierta formación en el ámbito de ingeniería mecánica no unas asignaturas normalmente de corte industrial sobre resistencia de materiales por ejemplo pero en general consideramos que no tienen esos conocimientos previos necesarios para poder seguir el máster pero desde que se tiene una titulación de acceso preferente que podéis ver en la web del propio máster luego los parámetros más importantes serían nota media orden de preferencia y se establece una nota mínima sí porque ya te digo hay un número de solicitudes muy importante y entonces depende del año pues hemos hecho un corte el número exacto no te sé decir porque depende de la depende de la de la convocatoria ¿vale? el número de solicitudes muchas gracias y tengo una última consulta sí la bueno yo tengo mi título de acceso mi título de grado es de ingeniería mecánica pero los estudié en Estados Unidos y debo aportar traducción y mi consulta la traducción ¿es necesario que lo mande durante el periodo de aplicación en este plazo o podría esperar un poco? ah eso yo no sé lo urgente que es la traducción nosotros por ejemplo si está en inglés la información tú subes el expediente en inglés y subes la equivalencia de nota del ministerio español nosotros con eso ya podríamos evaluar tu solicitud entonces no sé si la traducción es para que cuando se cotejan los documentos tú puedas tú tengas que tener esa información también en español para que el funcionario de aquí pueda cotejar ese expediente porque no todos tenemos por qué saber inglés a nivel de cotejar en los documentos ¿comprendes? entonces lo mejor que puedes hacer te recomiendo Sebastián es que esa consulta la hagas a través de este enlace de policonsulta ¿vale? vamos a ver si es el servicio de de es es simplemente a la atención del servicio de alumnado de máster es un tema más administrativo yo creo que ellos te podrán ayudar y te confirman ¿de acuerdo? muchas gracias de nada no sé si hay alguna duda más si alguien quiere hablar veo que entonces tengo que daros acceso con el es que es un formato diferente de Teams de lo que estoy acostumbrado es el que nos han nos han recomendado para hacer este tipo de charlas pero no lo tengo muy controlado si alguien quiere hablar me lo dice le abro el micro no hay ningún problema vale bueno pues si no hay ninguna duda agradeceros la la asistencia el interés por el máster y y lo dicho si tenéis alguna cosa más acerca del contenido sobre el máster lo que queráis preguntar podéis consultarlo por aquí o me podéis escribir directamente vale me podéis encontrar el directorio si no si es más de un tema administrativo lo dicho tasas visados presentación de documentos formatos etcétera lo mejor es que consultéis directamente al servicio de admisión de la universidad vale al servicio de alumnado de de máster de la universidad y nada más gracias a vosotros por la asistencia y por el interés un saludo de la universidad y la universidad de la universidad y y y y y y Gracias.